El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China se reunirá la próxima semana para deliberar sobre un posible aplazamiento de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional. Estaba previsto que la sesión anual de la APN comenzara en Beijing el 5 de marzo con la participación de casi 3.000 diputados procedentes de todo el país. Sin embargo, fuentes oficiales señalan que controlar el brote de coronavirus es ahora la mayor prioridad. La mayoría de los diputados se encuentran ocupados en las labores de contención del coronavirus. El plan de posponer la sesión anual de la APN busca concentrar todos los esfuerzos en contener el brote. Según la legislación china, la decisión final debe tomarla el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional que se reunirá el lunes de la semana que viene. Asimismo, preparará las revisiones de varias leyes relativas al control y prevención de epidemias. Los líderes del máximo órgano asesor político de China, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino también estudiarán el aplazamiento de su sesión anual. CGTN en español.